Ana Gabriel está a punto de perderlo todo y es que esta cantante, por estar hablando mal de López Obrador y reírse de él en pleno concierto, la gente la agucheó, fue tanto la tristeza y el golpe para esta señora que minutos después decidió anunciar su retiro. Ana Gabriel ya no volverá a cantar nunca más y México lo está aplaudiendo, su último concierto estuvo manchado por querer manipular al público y pedir que ya no votaran por Morena ni apoyaran a López Obrador, pero el escándalo no para ahí, pues se dio a conocer que la cantante es íntima amiga de Inés Gómez Montt y que algo tiene que ver con sus negocios turbios y hasta con su fuga del país. ¿Qué está sucediendo con esta cantante? Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto y es que esta cantante por quererse hacerla valiente terminó abucheada y casi sacada del concierto por sus propios fans. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Les platico lo que está sucediendo con Ana Gabriel, la cual pues bueno, ustedes saben, es querida, le gustan muchas personas en nuestro país, pero este comentario pudo destruir su carrera para siempre, porque después de haberlo dicho, anunció su retiro. Les platico que abuchearon a Ana Gabriel por defender al INE en un concierto en Los Ángeles y es que el sábado pasado, 25 de febrero, la cantante realiza este concierto en Estados Unidos y pide que por favor, amigos, no ayuden a López Obrador y que salgan a marchar a favor del INE y en contra del Plan B, lo cual, como les digo, amigos, pues terminó bastante mal. Incluso varias personas compartieron los videos de este momento exacto que aquí se los quiero compartir y aquí vemos cómo Abraham Mendieta publica lo siguiente. ¡Qué belleza que la gente le ponga un alto a cualquiera que lo insulte! Incluida a Ana Gabriel, cuando dices tonterías desde tu mansión en Miami, tu tonta es la que cree que el pueblo es tonto. Pues vamos a escuchar, amigos, aquí el mensaje que mandan a Gabriel y los sabucheos del pueblo mexicano. Díganos qué opinan al respecto, amigos. Y bueno, no solamente la bucharon Y ahorita les voy a enseñar más videos Sino que resulta que su comadre es Inés Gómez Montt Aquella mujer que es prófuga de la justicia Sé que por ser el ser humano que eres Tu camino está lleno de luz Escribió la cantante a la conductora O sea, siguiendo, defendiendo a esta señora Y todo el daño que le ha hecho al pueblo mexicano Vamos a ver aquí, amigos, un video También de un I'm Lover que nos comparte Escuchemos Oigan, la señora empezó a hablar de política Ya se enojó Porque le empezaron a buchear Y pues nada Aquí seguimos esperando que la señora Serlín le encanta Todavía se ponen los moños y dice Si no me quieren escuchar, me voy Señora, es muy diferente que les guste la gente como canta A que usted se meta a obligar a las personas A que voten o no voten por cosas que están a favor o en contra El pueblo mexicano ya despertó Y con esto creo que queda más, más que comprobado Ahora, amigos, resulta que después de que la bucharon Después de que hizo su berrincha de dos, tres minutos sin cantar Dejando a la gente ahí esperando cuando pagaron Un boleto para verla O sea, están pagando para verla No es de gratis, señora No se le olvida Hay que ser profesionales Pues esta señora Que se encabrita Y anuncia su retiro La cantante hizo el anuncio en el marco de su gira En Los Ángeles Después de hablar mal de López Obrador Veamos a ver Quiero decirles que pronto Dejaré los escenarios ¡No! ¡No! La verdad, amigos, es que eso suena más berrinche que nada Pues tengo derecho a ser feliz y de aprovechar mi vida Y suena a que está muy enojada, muy molesta Hizo gran berrinche en este concierto, amigos Dice que no puede aceptar las faltas de respeto Cuando lo único que traigo conmigo es mi voz Mi canto, mi amistad y mis bendiciones Señora, usted le faltó al respeto al pueblo mexicano Al hablar de política en su concierto Así que creo que lo justo es que se aguante Ahora, aquí vemos, amigos, a más mexicanos Que están molestos con Ana Gabriel Suben videos quebrando sus discos Dejando de apoyarla La verdad es que a mí me queda en shock Que de verdad los mexicanos ya no aguanten nada Y digan, no, 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 no No, señora, no vamos a volver a soportar Que ni usted, ni ninguna otra famosa Venga a pisotear nuestro país y sus intereses Vamos a ver Ana Gabriel, si no apoyas al jefazo, no apoyas al pueblo Entonces A la basura con tu música Bye bye Ahí está, amigos, los amigos, hermanos mexicanos Que le dicen, si no apoyas a López Obrador A la basura tú y tu música Qué barbaridad, amigos Y bueno, ahora les voy a mostrar, amigos Cómo Ana Gabriel dice que siempre ha luchado Contra las injusticias y los malos gobernantes de las naciones Aquí vemos cómo Ana Gabriel Valientemente por México Y en contra de los malos gobernantes Nos ha sumido en la corrupción Pobreza y violencia Los medios andan con todo Benditas redes sociales que alzan la voz, amigos Vamos a ver Voy a recibirlo con mucho cariño Pero creo que me llevo más Más de lo que esperaba Te agradezco mucho Y los felicito por la labor que están haciendo Y que de verdad Me sienta enamorada Y ser parte en un futuro de este gran proyecto Muchas gracias Felicidades Mi querido Vicente Unas palabras para Ana Gabriel Sí, su el día y el año y la vida El año Y la visita Muchas gracias Unas palabras, Martita Una gran inspiración De verdad que gracias También por la gran oportunidad Pues ahí haciendo negocios Con Fox Con Martita, amigos Creo que ya después de Demostrarse que García Luna Es culpable Los mexicanos están abriendo los ojos Más que nunca Y bueno Vemos también la gran amistad Que tiene con Inés Gómez Montt Mucha gente incluso dice Que tiene en contacto A pesar de que Inés Sea una prófuga de la justicia Se dice que la ayuda Que es su amiga Que le está apoyando Que le comenta sus fotografías Y creo que también Esto a los mexicanos No les está gustando Para nada Ahora Ana Gabriel pensó Que sacaría todo su vómito Contra López Obrador Y que la gente Le iba a aplaudir Pero no La abuchearon Señoras y señores Y aquí Como lo dice aquí Paez Varela ¿Qué cree que la gente No sabe? ¿Qué cree que la gente Se sigue informando Nada más en Televisa Y TV Azteca? No Las cosas Ya no son así Y creo que Ana Gabriel No le avisaron Vamos a escuchar ¿Qué cree que la gente Ya no sabe? ¿Qué cree que la gente Se sigue informando Nada más en Televisa Que está secuestrada Por TV Azteca? ¿Qué cree que la gente Vive nada más Este Tomada por la Por la prensa tradicional Los que han engañado Mentido Manipulado Maleducado A millones de mexicanos Y a decenas de generaciones ¿Qué cree que la gente Ya no sabe? Pues yo creo que Esa sí creía la señora Porque la verdad Se quedó en shock Después de los abucheos Ahora Acabamos de hablar De la gaviota Acabamos de hablar Que está vinculadísima Que la reina del pacífico Demostró y dijo La gaviota Le ayudó a lavar dinero A peña Con casas Mansiones Con carros Con joyas Ahora Resulta Que esto no es una casualidad En el mundo de la política Nada es casualidad Y se le vio Angélica Rivera Reapareciendo Casualmente En un concierto De Ana Gabriel Y ahí son amigas Yo no dudo Que hasta le regalen Los boletos Amigos Ahí subieron Las historias Ahí están Compartidas Por la hija De la gaviota Amigos Y ahí están Felices de la vida Disfrutando De dinero Del erario público Ahí está la gaviota La cual está Siendo próxima A ser investigada Aquí la tienen En su pantalla Con su hija Díganme amigos ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que Ana Gabriel No haya sabido Qué está pasando en México? Bueno También recordemos Que estos artistas Viven cegados En su burbuja En los Estados Unidos A veces De verdad No se dan cuenta De lo que está ocurriendo En el país Pero les gusta Miren Parlanchear de cosas Que ni conocen Díganmelo aquí Los voy a estar leyendo Este es todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Los invito a que me regalen Su like Y recuerden Infórmense Y no se dejen ver La cara de nopal Nos vemos Tómala El presidente de Argentina Dejó humillada A la oposición Reconoce El grandioso trabajo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Definitivamente Por fin México Tiene un presidente Como merecen los mexicanos Por primera vez México En muchos años Tiene un presidente Con valores morales Y éticos Bienvenidos A